Por ahora es imposible que Eva de Anta cambie de opinión con respecto a la semipeatronización de la avenida. Sus compañeros de Pacto, Coalición Canaria y PIL pinchan en hueso cada vez que exigen su apertura en un sentido para todos los coches. Yo no comparto eso de que lo utiliza poca gente, yo vivo además en la zona y pateo la avenida, pateo la ciudad, hablo también con comerciantes. Llámame cuando usted pasea para ir yo y verla. Cuando quiera que además vivo por la zona e insisto que no solo la gente que vive por ahí, incluso los comercios por ejemplo de la plazuela que también están cercanos a la avenida. Y hay algo que yo creo que también se ha visto primero, más afluencia. Y los comercios además, algunos han venido por la avenida y he visto abierto ya uno nuevo aquí cerca de llegando al gran hotel. De Anta sigue defendiendo que si flexibiliza su postura se pone en riesgo el proyecto de zona comercial abierta de Arrecife. Por ahora no parece preocupada por impulsar una consulta popular sino que avanza que habrá más zonas peatonales. Tienen que preguntarle a él porque creo que el que me conoce además del talante y yo además le he hecho horas de trabajo y si puedo la que más para tratar de solventar temas. Arrecife que no son fáciles y que heredo temas no de hace un año o dos, incluso de hace muchísimos años. Una de las voces que ha pedido que la avenida se abra a todos los coches ha sido la del presidente del órgano cameral lanzaroteño que no solo acusa a De Anta de no saber gestionar sino de no tener una idea clara de la ciudad que quiere. La primera edil desmiente que tenga discrepancias personales con el propio José Torres. El proceso de peatonalización o semipeatonalización continúa hacia el interior de la ciudad de Arrecife y ya se va a ver en pocos meses las siguientes calles que va con el proyecto de semipeatonalización. Es decir, la transformación empieza allá. Torres ha sugerido que la capitalidad de Lanzarote regrese a la villa por la imagen de deterioro, suciedad y dejadez que presenta la ciudad y que es reflejo, según él, de la falta de preparación de los integrantes del grupo de gobierno.